¡Hola! ¿Cómo van a estar? ¿Podéis estar muy pero muy bien el día de hoy? Pues amigos, estamos en un nuevo video de Melila Gamer Vamos a jugar nada más y nada menos que... Esperen, ¿cómo se llamaba? Deer Simulator es pues un venado, o bueno, un ciervo Amigos, vamos a ver, vamos a ver qué pasa amigos, miren No sé qué está pasando, pero bueno amigos Miren amigos, qué bonito ¿Qué hace? ¡Ay, se sentó! Pues miren, aquí vamos a que se haga amigos, dice F, a ver O sea amigos, puedo andar arriba de un caballo, no manchen No manchen, ¿cómo que puedo andar arriba de un caballo? Pero amigos, como que este caballo va muy lento, a ver, ¿me puedo meter al agua? ¡No manches! ¡Corre como el viento tiro blanco! Ok amigos, no, como que este caballo va muy lento, como que va muy lento, vamos a salirnos del caballo Este, y vamos a continuar con nuestro recorrido a pie ¿Qué es eso que va por allá amigos? Es una ballena voladora ¿Qué es eso? Amigos, lo puedo retar, puedo retar al caballo, a ver, vamos a ver ¡Órale caballo! ¡Órale, órale, 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 órale! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay no! ¡Lo maté! ¡No, no, no, lo maté! ¡No, lo maté! ¡Y luego todavía lo pateo! ¡Pero no! ¡Ay, ¿por qué lo pateaba? ¡No, pobrecito! No sabía que podía matar caballos aquí, no sé por qué Pero bueno, a ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver qué más podemos hacer Miren, aquí hay un señor ¡Oiga señor! ¡Señor! ¡Señor! A ver, vamos a decirle hola ¡Hola señor! ¡Hola! ¡Me saludó también! ¡Hola señor! ¡Hola señor! Ok, señor, hola señor Porque tiene cuernos también Amigos, ahora me sigue A ver, este también A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Me da risa, me da risa Ok, amigos, vamos a hacer un ejército de ciervos ¡Córrele, córrele! Vamos a patear, vamos a patear camionetas ¡Córrele, córrele chicos, córrele! ¡Me morí! ¡Me morí! No manches, no manches, me morí ¡Me morí! ¡No! ¡Echenle un arroz, amigos! ¡Me morí! ¡No! ¡Me remató! ¡No te pases! ¡Alguien haga algo! Amigos, no, no puede ser No puede... Ah, ya, ya, ya Pensé que ya me había muerto, pero no Podemos bailar A ver Estamos bailando O sea, ¿qué es esto? ¡No corres, cobarde! ¡No huyas! ¡Atáquenlo! ¡Atáquenlo! Lo bueno que ya lo mataron ¡Ay, no, amigos! ¡Pobrecito! ¡No te pases! ¿Qué es eso? ¡Un koala! ¡No manchen! Vamos a matar a ese koala Ese koala no puede estar ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se cree, King Kong? ¿O qué? ¿Ok? ¡Ay, no, no, no! ¡Pérate, espérate! ¡Ya se enojó! ¡Ya se enojó, amigos! ¡No puede ser! ¡Ey, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Se descontroló! Ya me di cuenta ¿Eh? No debo de atacar a los koalas Esa vaca que está por allá Me cae mal Me cae mal ¿Saben qué? La voy a atacar ¡Ya valiste queso! ¡Ya valiste queso! ¡Ya valiste queso! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, no! ¡Me va a caer encima! ¡Me va a caer encima! ¡Me va a caer encima! ¿Cómo la revivo, amigos? ¿Cómo la revivo? ¡No! ¡Pobrecita! ¡Ya me dio cosita! ¡Que ya valió queso el koala! ¡Que ya valió el queso el koala! ¡Vení, koala! ¡Vení, vení! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Córrele! ¡No! ¡No! Yo maté a la indefensa vaca aquella Y al koala no ¡No, no, no, no! Ya me enojé, ¿eh? Primero vamos a hacer un ejército de humanos A ver, hola Hola, ¿quieres ser mi humano? Sí, ya eres Ok Ya tenemos una persona Así que vamos Vamos, vamos, vamos A tener más ejércitos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son ovejas Son ovejas bailarinas policías Porque Ok, amigos Nos van a tratar de atrapar Ok Jamás me atraparán Jamás podrán contra mí Voy a hacer todos los destrozos que yo quiera Jamás podrán lograr vencerme ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Echa la cochinilla! A mí esas ovejas no me van a vencer, ¿eh? No me van a vencer ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están queriendo me atrapar Pero no No, 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 no ¡Mangos! A mí no me van a atrapar, ¿eh? A mí no me van a atrapar Que ya me enojé Que ya me enojé ¡Órale, órale, 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 órale! Amigos, que me dio mucha risa Ay, no No, ya sacaron Ya sacaron los carros Esto ¡No! ¿Qué es eso? Un oso No, no, no Nivel 2 No, no, no Ya sacaron el nivel 2 Ya sacaron el nivel 2, chicos No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Córrele, 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 córrele Vámonos, 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 vámonos Ya sacaron el nivel 2 No puede ser posible Amigos, ya me dio miedo Porque ya son los osos Los osos se ven peligrosos Se ven peligrosos Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen A ver, a ver, a ver, amigos ¡Mangos! ¡No me van a atrapar jamás! Yo soy la autoridad aquí ¡Ahí viene la patrulla! ¡Me cayó la ley! ¡Me cayó la ley! Vámonos ¡Vámonos, chicos! O sea, me está cayendo la ley ¡Ay, no! Se murieron las oventas ¡Pobrecitas! A ver Hola, tú eres mi nuevo amigo ¡Ay, no, lo maté! ¡Lo... ¡Tira! ¿Por qué lo llevo así? Ojo ahí Que soy muy mala Soy terrible, ¿eh? Órale Que ya valieron queso Ya valieron queso, ¿eh? Que traigo el arma Que el venado Se ha quitado los cuernos Y ahora trae el arma Que ya valieron, ¿eh? Ya valieron queso Vámonos, 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 chicos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde están los osos? ¿Dónde están los osos policías? ¡Osos policías! ¡Vengan para acá! Órale, órale ¡Pelea de osos! ¡Pelea contra los osos! Órale, órale, órale ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo maté! ¡Los maté! Soy poderosa, chicos Soy poderosa Soy poderosa siendo un ciervo Ahí viene otra vez Ahí viene ¡Ahora un conejo! ¡Ahora un conejo! ¡Ja, ja, ja, ja! A mí no me va a atrapar, ¿eh? A mí ese conejo no me va a atrapar, ¿eh? No, no me está echando rayos láser ¿Qué le pasa? Me está echando rayos láser ¡Atáquenlo! ¡Atáquenlo, chicos! ¡Atáquenlo! ¡Atáquenlo, chicos! ¡Atáquenlo, chicos! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡No, no, no! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No, no, no! ¡Me cayó la ley! ¡Me cayó la ley, amigos! ¡Me cayó la ley! ¡No, no, no! ¡Jamás podrán contra mí! ¡Jamás! Me está disparando Me está disparando Mira, ese conejo está bravo Viene bravo ¿Qué te pasa? ¿Vas a ver, eh? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¡Y mi equipo no hace nada! Ven, ven que tú Ahora también eres parte de mi equipo Viene la policía Ahí viene la policía, amigos Ahí viene, viene fuerte Viene fuerte Viene con su... Las ovejas bailarinas, eh Que esas ovejas traen ritmo Traen ritmo, amigos Vámonos Bailen, bailen conmigo, chicos ¡Ay, no! ¡Me está pegando! ¡Rasa, me está pegando! ¡No, no! ¡Me está pegando! ¡Órale, nadie se atraviesa, eh! Que nadie se me atraviesa Porque mi ejército Mi ejército puede más contra ustedes Péguenle, péguenle Péguenle a los osos Péguenle a los osos No hay que dejarnos vencer, chicos No hay que dejarnos vencer La autoridad no puede contra nosotros Que ya me enojé No, no, que ya me enojé Que ya me enojé Hola Oye, tú eres mi nueva seguidora también Ok, ok Hay que buscar más personas Vamos a ver, vamos a ver, chicos Vamos a ver, chicos Hay que hacer destrozos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene A mí no me va Es que a mí no me gusta mucho Verlas A las ovejas bailando Es como que tienen mucho ritmo ¡Las amo! ¡Las amo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Recio! 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 ¡Recio, chicos! ¡Vámonos! 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 ¡Recio! ¡Ay, porque traigo a alguien agarrado! ¡Los 5.000 likes en este video, amigos! ¡Va a ser la meta! Yo sé que ustedes pueden like en este video, amigos Vamos a llegar a 5.000 likes Y no sé qué pasa Y, amigos, ya saben que me pueden seguir en mi Instagram Que está apareciendo por acá, amigos Voy a estar mandando algunos audios por allá, amigos Así que ya saben A ver, vamos a agarrar esta pistola ¡Órale! ¡Ya! ¡Poderoso! ¡Poderoso, chicos! ¡Poderoso! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Órale! 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 ¡Vení! 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 ¡No te tengo miedo! ¡Vení! 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 ¡No te tengo miedo! ¡Vení! 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 Ok, amigos Ok, no te tengo miedo, ¿eh? Que no te tengo miedo 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 ¡Órale! 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 ¡Que hemos... Chicos triunfando, chicos! chicos, vamos a bailar, chicos. El baile del triunfo, el baile del triunfo, el baile del triunfo. Somos triunfadores, chicos. Ahí viene, ahí viene, chicos. Que con el koala no te metas. Es lo que aprendí el día de hoy. Saludos de YouTube. Saludos para Isabela Krau. Saludos. También saludos para Marian Lau García. Saludos. Y saludos para Anais Marroquín. Saludos. Saludos de Instagram. Saludos para Dante Escobar. Saludos hasta Argentina. Y saludos para María Paz. Saludos. Ya sabes que si tú quieres un saludo en el próximo video, puedes irme a seguir a mi Instagram y mandarme un mensaje de que quieres un saludo. O comenta aquí abajito. Oye, Melissa, yo quiero un saludo. Y bueno, amigos, espero en verdad les haya gustado este video. Si les gustó, ya saben que le pueden ayudar con un bonito like, suscribiéndose aquí abajito y siguiéndome en todas mis redes sociales que están apareciendo por aquí, amigos. Díganme qué otros juegos les gustaría que sigamos jugando y así, amigos, si ya saben que lo voy a andar leyendo. Y bueno, amigos, nos vemos en el próximo video. Los de Carmen con todo mi corazón. Y así. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!